Quiero mi pequeña Niña hoy que has nacido Cantar para ti Quiero que escuches mi canto Y que sepas cuando yo te amo a ti Quiero cantarte en silencio Que mi canto llegue a tu corazón Despertar tus sentimientos Y a mi alma llegue hoy tu bendición Así amándote Así vivir así Así cantándote Así vivir así Quiero formar melodías Para ti mi niña con notas de amor Y hacerte sinfonías Con cada latido de mi corazón Quiero que mi vida sea Una de la armonía que te agrade a ti Y que tú me abrines siempre Para darle a Cristo como tu misil Así amándote Así vivir así Así cantándote Así vivir así Así ¡Gracias!